Frases que puedes decirles a tus amigos, like your friends, podemos decir Break a leg, en este caso es un sinónimo de look good luck, que ya es muy 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 Usado, o sea like too much, que es super usado, good luck, but we don't want good luck, pero no queremos good luck Queremos en esto, break a leg, vale, break a leg, buena suerte, eso sería break a leg, ya pasamos de lo enojado Break a leg would be buena suerte, cual otro podemos utilizar con tus amigos, ya, cuando tenemos un amigo We love him, lo amamos muchísimo, 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 we can say that that frame, podemos decir que ese amigo Is a shoulder to cry on, a que me refiero con esto, que ese amigo cuando más lo necesitamos está ahí para nosotros Is a shoulder to cry on, like a shoulder to cry on, es alguien que puedo yo aquí estar con él sin ningún problema He is just always nice, siempre es buena onda, siempre es bien lino, awesome